¡Vamos! ¡Ahí salimos de ahí! ¡Ahí va! ¡Ahora vos respondes! ¡Ahí va! ¡A todas las manos Richard! ¡Dale Richard! ¡A firmar las manos Richard! ¡Dale Richard! ¡Dale! ¡Atráalo! ¡Vale! ¡Salí de ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Salí de ahí! ¡Apuralo! ¡Ahí va! ¡Apuralo! ¡Dale! 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 ¡Ahí va! ¡Un cantito Richard! ¡Vamos! ¡Vamos! Más firme la mano Richard